¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Tenemos un nuevo evento, bueno, salió el 21, pero es nuevo en el canal porque lo voy a presentar ahora mismo y se trata de Super Baby 2. Además, está lleno de recompensas para todos aquellos que seguís jugando a Dragon Ball Xenoverse 2. Así que quédate en este vídeo porque te va a encantar y ya estás dejando tu like y activando la campanita. Y bueno, tenéis el vídeo especial, Mutante Mecánico Definitivo, derrota a Super Baby 2, donde podemos conseguir principalmente llaves de personalización de desbloqueo, donde podemos hacer nuevos personajes, desbloquearlos y personalizarlos, mascotas TC y diseños, ¿vale? Para cuando estaba cargando la pantalla del juego. ¿Qué os parece si entramos en... creamos una sala? ¿Vale? Creamos una sala, que la gente entre, si siguen jugando a Dragon Ball Xenoverse 2, que ya os digo yo que sí. Y también os voy a ir comentando cuáles son las recompensas que nos dan al conseguir puntuación. Cada vez que haces la misión te dan una cierta puntuación. Mirad si no juega gente al Dragon Ball, mirad si no juega gente. Bien, y si conseguís 100.000 puntos, os van a dar... bueno, con 50.000 ya os mandaría, pero vais a conseguir el traje de combate y vais a conseguir también, aparte, el scouter de combate. O sea, el mirador de combate dorado, que es bastante interesante y bastante épico. Yo lo tengo, lo hice en su día, y vosotros podéis conseguir el traje de combate dorado. Todo dorado. Si conseguís 100.000 puntos vais a poder conseguir un nombre, ¿vale? De calle, que es Avenger, que está bastante bien. Así que vamos a ver si conseguimos hacer la misión y veamos un poquito más acerca de este fantástico evento. Bueno chicos, pues esto marcha. Vamos a hacer el evento de Baby. Vamos a mirar qué tal el evento, cómo será. Y atención, porque lo estamos petando en el canal secundario. Aprovecho para decir que en el canal secundario de Gameplays que tenéis en la descripción lo estamos petando. Os estáis suscribiendo muchos, estáis viendo bastantes series, que es algo que me gusta bastante, porque ahí puedo jugar a diferentes videojuegos. Y está muy bien el tema de hacerlo y demás. De hecho, ahora estamos con el de Witcher 3, que tenía muchísimas ganas de jugarlo. Así que, ya sabéis. De hecho, creo que esta noche me voy a marcar un directo de Navidad. Bastante interesante. En cuanto llegue a casa. Y mira a Baby ahí. Está un poquito cabreado, ¿eh Baby? Está un poquito cabreado, pero me da igual. Lo vamos a reventar. Vamos a reventarlo. Como ya digo, 50.000 puntos, traje de combate dorado y scouter dorado. Muchos me preguntáis, ¿de dónde sale el scouter? Pues ya lo sabéis. De esta misión, tenéis el evento hasta el día 27. El día 27 se acabará el evento. Yo creo que lo vais a poder conseguir. Así que, lo que tenéis que hacer es jugarlo a tope. Y ya está. Es decir, jugarlo a tope y ya está. Es lo que tenéis que hacer. Es lo que tenéis que hacer. Así que, vamos a intentar derrotar a Super Baby 2. Aunque me ha pillado a mí. Voy a intentar esquivarle. No prometo nada, ¿eh? No prometo absolutamente nada. Y voy a tirarle el rugido gigantesco. Vale, le he dado. Si quedo primero... Si quedo primero... Bueno, ya me hace el control mental. ¡Liberadme! ¡Liberadme, bros! ¡Bros, liberadme! ¡Buenísima! ¡Buenísima, bros! ¡Buenísima, eh! ¡Buenísima! Vamos a recargar el que hace arriba. Tengo que transformar en Super Saiyan y todo eso. Es un poco complicado. Pero se puede, ¿eh? Al final me estoy cascando casi todos los eventos. Al final me estoy cascando casi todos los eventos. ¿Ves que salgo? De lo cual... Pues... Pues la cosa está ahí, ¿no? Vamos a ver... Vamos a hacer la misión, el evento como toca. Vamos a coger todo el ki. Como ya os digo, esos eventos están para conseguir trajes especiales. Van rotando. A veces os podéis conseguir, pero si os dormís... Pues os vais a quedar sin esos eventos especiales y sin esas cositas. Lo que tenéis que hacer es hacer este evento para conseguir los 50.000 puntos y poder conseguir el scouter dorado y el traje de combate dorado, que está bastante bien. Y como ya digo, yo ya lo tengo porque su día lo jugué. Pero el evento está bastante chulo. Bastante, bastante chulo. Lo que pasa es que ahora... Vale, si aguantáis la bola, bros... Con un rugido gigantesco, la tiro para arriba, ¿eh? Si aguantáis la bola, bros... Con un rugido gigantesco, la tiro para arriba. ¿Vale? Perfecto. Se la come el bro. Se la come el bro. Y ahora lo que vamos a hacer es... Ir a topar por baby. Yo creo que esta misión está hecha. Es fácil. Cuando ya controlas todo, la gente dice... No, hombre, es que... Espameas o sea qué. Estas misiones son para hacer puntos y spamear lo más rápido posible. Es decir, no son misiones para estar aquí perdiendo el tiempo como al que dice, ¿no? Así que lo único que tenéis que hacer es... Darle caña a Yao. Darle caña y ya está. Con eso ya sería suficiente. Ahora como estáis viendo... Estamos subiendo... El nivel... Queda un minutito, ¿eh? Queda un minutito y eso está hecho. Si quedásemos primeros... Sería espectacular. Si quedásemos primeros sería espectacular. Pero como ya digo... No sé si va a ser posible eso. Pero si quedásemos primeros... ¡No, hombre! Me ha hecho el control mental. ¿Nos lo ha hecho a todos? ¿Nos lo ha hecho a todos el control mental? Creo. Nos lo ha hecho a todos, ¿eh? Me voy a enfrentar a mí mismo, ¿en serio? Nos ha hecho el control mental a todos, bro. Pero a todos. Alucino. Fuera. Vamos a ver. A todos nos he hecho el control mental. Todavía me va... Todavía me va... Mi propio personaje me va a matar. No, hombre, no. Me ha aventado. Vale. Y... La misión ha acabado. La misión ha terminado. Dos. Uno. Ya estaría. No sé quién ha quedado primero. ¡Hola! Se pira, baby, ¿eh? Se pira, baby. Dice que está enfadado y se pira. Pues nada. Fin del combate. Espero que os haya gustado. Traje de combate si conseguís dorado, incluido el scouter, si conseguís 50.000 de puntuación. Diseños también. Mira, me han dado diseño 210. Así que corré a hacer el evento. Tenéis hasta el día 27. Tenéis tres días todavía. 50.000 puntos de ataque enseguida. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like, activar la campanita y suscribiros para cualquier otro vídeo. Y nos vemos más adelante. Muchas gracias, Saiyans, y hasta la próxima. ¡Chao!